Muy buenas noches. El Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 66 COVID-19, Potosí, lunes 25 de mayo de la gestión 2020. En el Departamento Potosino para la fecha se registran 429 casos captados, 44 casos positivos, 22 activos, 352 descartados, 33 sospechosos, 20 recuperados, un deceso, un caso referido. Reporte epidemiológico por municipio, Potosí, Ciudad. 226 casos captados, 29 positivos, 14 activos, 197 descartados, cero sospechosos, 14 recuperados, un deceso. Municipio Uyugi. 20 casos captados, 3 positivos, cero activos, 3 recuperados, cero decesos, 17 descartados, cero sospechosos. Municipio Colchacá. 43 casos captados, 4 positivos, un activo, 39 descartados, cero sospechosos, 3 recuperados, cero decesos. Municipio Lallagua. 94 casos captados, 7 casos positivos, 6 casos activos, 77 descartados, 10 sospechosos, cero recuperados, cero decesos. Municipio Ucía. 10 casos captados, un caso positivo, un caso activo, 8 descartados, un sospechoso, cero recuperados, cero decesos. Informar a la población potoslina que durante esta jornada se tiene el siguiente movimiento epidemiológico. Municipio Lallagua. Un caso activo. Persona de sexo masculino de 48 años de edad. Un caso referido. Paciente fallecido. Paciente fallecido en la ciudad de La Paz. En Lallagua, 6 sospechosos y bajo resultado de laboratorio, 11 casos descartados. Municipio Uncía. Se tiene un caso sospechoso con resultado de laboratorio, 2 casos descartados. Municipio Betanzos. Se registran a la fecha 22 tomas de muestra a la espera de resultados del laboratorio. Informar también al departamento potosino de que se tiene la alegre noticia que en el municipio de Colchacá se tiene tres pacientes recuperados. Informe epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Recordar a la población potosina que la mejor manera de combatir el COVID-19 es quedarse en casa. Buenas noches. Permiso.